El Pinguino Rey Tras una semana ausente, el Pinguino Rey retorna a la isla para reencontrarse con su colonia. Ha viajado cientos de kilómetros y buceado a más de 100 metros de profundidad para procurarse su dieta de peces y crustáceos pequeños. Entre tantos cuerpos blanquinegros adornados de amarillo, el Pinguino busca a la pareja que eligió para esta temporada. Allí está, incubando el huevo entre sus patas. Ahora que llegó, podrá relevarla para que ella vaya a alimentarse. Se alternan así durante dos meses, hasta que el huevo eclosiona y siguen turnándose para alimentar y cuidar a la cría recién nacida. A las pocas semanas, el Pichón deja el núcleo familiar. Lo esperan en la guardería otros pingüinos de su edad. Entre todos se abrigan y protegen durante los largos meses en que cambian el suave plumón marrón por un plumaje adulto. Pronto será el momento de sumergirse en el océano y empezar su propia aventura. Semeramente, estoy en el momento de sumergimos. Suc найти la cura de Mundo persas. ¡Vamos! Sucre la cura de Mundo! ¡Vamos! Vamos a ver, todos los procesos, tenemos en el libro de Mundo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.